Son las cosas de la vida, son las cosas de la vida, son las cosas de la vida, son las cosas de la vida. Feliz Jueves, señoras y señores, bienvenidos a Cosas de la Vida. Hoy tenemos un programa, pues soy género y digamos, vamos a tener diferentes personalidades, hombres y mujeres que vienen hablando de un problema en específico y este es violencia. Ellos en algunas ocasiones, por ejemplo, las mujeres dicen que por amor se han dejado sobajar, por aquellos que decían amarlas y han permitido humillaciones, golpes e infidelidades. Algunas de ellas han decidido poner un alto, rehacer sus vidas, y algunas otras simplemente deciden continuar el camino junto a esas personas que dicen o están claras de que no están haciendo lo correcto. También vienen caballeros, hombres que se han encargado de atemorizar a sus mujeres, infringiéndoles pena y dolor. Violencia, la historia de mi vida es el tema y vamos a pasar a nuestra primera panelista, Chimino, córrela, que pase Dora. Hace como seis años yo empecé la relación con mi esposo. Los golpes empezaron cuando su mamá se metió en la relación de nosotros. Me insultaba, me gritaba, ella decía que yo andaba con otra persona y pues mi esposo se lo creía, ¿no? Él me pegaba, yo nunca me dejé, también yo lo golpeaba. Hubo una ocasión en la que fue mi cumpleaños y en vez de recibir un abrazo, un te quiero, recibí golpes, me dejó encerrada. Hubo un momento en el que dije, ya basta, ese día toqué fondo cuando le pegó a mi niño, ese día dije, hasta aquí. A ver, Dora, ¿cuántos años casada? Diez años. ¿Sigues casada? Me desaparece seis meses. ¿Pero sigues casada? No te has divorciado. ¿Ya levantaste la demanda de divorcio? Todavía no. ¿Y por qué no lo has hecho? Por miedo. ¿Cómo que por miedo? ¿Me pasan un pañuelo, por favor, señores? Hilario, ¿me pasas un pañuelo, por favor? ¿Para la señora? Sí. Él me ha amenazado con quitarme a mis niños. Yo no quiero que me los quite. ¿Te ha amenazado con quitarte a tus hijos? ¿Tú saliste de la casa o te quedaste en tu casa y él se fue? No. ¿Cómo se dio la separación? Hace seis meses yo me salí porque él le pegó a mis niños. Al más grande tengo un niño de seis años y él lo agarró a golpes porque mi niño le dijo que ya no me pegara. A ver, digamos entonces que la gota que derramó el vaso no fueron los golpes que él una vez más te propinó a ti, sino que en esta ocasión ya también arremetió contra los niños. ¿Y eso fue lo que a ti te hizo a decidirte separarte de él? Sí. ¿Y por qué no los golpes que te dio a ti no eran suficientes como para que tú tomaras una decisión así tajante y poner un remedio? Porque a mí me puede humillar, me puede golpear, pero a mis niños no. No, pues fíjate que ahí sí yo no estoy de acuerdo contigo, Dora, perdóname, pero mira, a mí nadie, ni hombre, ni mujer, ni nadie, mucho menos alguien que diga quererme, me puede ni humillar, ni despreciar, ni maltratar, ni sobajar. Y bueno, los golpes simplemente son algo que no existe ni va a existir en mi vida porque no los tolero. No se me hace de personas inteligentes, ni pensantes, la violencia, para mí no tiene ningún sentido. Dora, no podemos permitir que se nos falte al respeto, no podemos permitirlo. Ahora, el hecho de que tú misma reconozcas que contigo puede hacer lo que sea, pues yo creo que el señor lo sabe perfectamente bien, Juan Carlos. El señor yo creo que se la tiene muy leidita y estudiada, ¿no? Sí, siempre que una mujer está sufriendo violencia siempre tiene que haber alguien que lo está permitiendo. No, desde el momento en que no me doy valor como persona, desde el momento en el que pongo mi mayor motivación en el otro y desde que no pongo las cartas sobre la mesa claras en relación a decir, sí te amo, estoy contigo, me encanta vivir a tu lado, pero debe haber respeto, amor, cuidado, provisión y todo lo que una mujer necesita. Así es, hacia ti y hacia tu familia en el momento en que deciden tener una familia. Ahora, ¿tú estás enamorada de él? No. ¿Estás segura? Fueron tantos años de humillaciones, de golpes, hubo veces en que me quiso ahorcar, todo por culpa de su mamá. ¿Y nunca renunciaste nada? ¿Por culpa de su mamá? ¿Que ustedes vivían con su mamá? Nos fuimos a vivir un tiempo con su mamá porque no tenía el trabajo y nos fuimos un tiempo a vivir con su mamá y su mamá nos, bueno, nos prestó un cuartito ahí, pero ella hacía de comer y todo y después yo le dije al que quería yo hacer mi propia comida. Él se molestó porque dijo que su mamá lo hacía para que a él le gustara la comida porque la comida que yo le hacía no le gustaba. ¿Y para qué se casó entonces o que andaba buscando cocina? Yo no entiendo, de verdad. ¿Tú cuando fueron novios, él era violento contigo? No. ¿Nunca? Nunca. ¿Comenzó cuando se casaron? Sí, es que cuando yo lo conocí, él era casado. Yo trabajaba en una tienda de autoservicio en una salchichonería y él estaba de promotor. Cuando yo lo conozco, él era muy tranquilo, era muy atento conmigo. Después de un tiempo, su mamá se enteró y me habló por teléfono y me dijo, ¿sabes qué? Que Jaime tiene su esposa y tiene familia. Ah, por eso no le caías bien a la mamá. Yo me alejé de él, él se fue, lo dejé de ver seis meses, después regresó y me dijo que se estaba divorciando. ¿Por ti? Sí, que porque me quería mucho, que quería hacer una vida conmigo. Le dije, está bien, pero yo no quiero... ¿Y si esos fueron los motivos por los cuales se divorció? No sé. ¿Hace cuánto que no sabas? Eso es importante porque a lo mejor no fue él quien tomó la decisión de divorciarse, sino a lo mejor sí era un hombre violento ya y la otra parte fue también quien le puso una hastaquí, no sé. Jaime, Jaime, ¿hace cuánto que no lo ves? Seis meses. ¿Te interesa verlo? No. Tengo unas palabras de parte de él para ti. A ver, ponte a la Sarika, por favor. Hola, mi amor. Quiero decirte que realmente estoy arrepentido de todo el daño que te he causado. Quisiera conseguir tu perdón de alguna manera. Yo estoy dispuesto a darte todo, pero es por amor. También recuerda que si fui muy agresivo contigo, fue porque muchas de esas veces tú me provocaste o respondías a las agresiones. Eso a mí me enfurecía mucho. Pero te prometo que voy a buscar una ayuda psicológica para poder alcanzar la paz y tranquilidad que merece nuestro matrimonio. Te extraño, me haces mucha falta, realmente quiero regresar contigo, realmente busco tu perdón. El día de hoy quiero ser un hombre nuevo. Quiero que sepas que estoy dispuesto a hacerte feliz. No quieres, voy a una pausa comercial y después de la pausa comercial te quiero hacer una pregunta porque él está aquí, pero yo no lo voy a hacer pasar si tú no quieres que yo lo haga pasar. Yo de hecho... Después de la pausa comercial, por favor, porque estoy ya en tiempo para ir a mis compromisos comerciales. Violencia, la historia de mi vida, ese es el tema de hoy. Qué triste, el simple título me causa tristeza y hasta, no sé, cierto rechazo. La violencia no debe existir y si la queremos erradicar, entonces tenemos que denunciarla para acabar con la impunidad. Violencia, la historia de mi vida, ese es el tema y bueno, yo espero que pronto ese título se transforme para ti en alegría, en paz, cuando menos. Me dices que no quieres hablar con él. No. Sin embargo, vas a tener que hablar con él en algún momento de tu vida. ¿Por qué? Porque tienen un matrimonio, ¿correcto? Tienen hijos y tienen que llegar a un acuerdo, legalmente hablando, es a lo que me refiero. ¿Es así? Sí, es correcto. ¿Sara Olivia? Sí, es correcto, Rocío. Si ellos... Ella tiene la oportunidad de pedir el divorcio si ella lo deseare, aunque él no lo pidieran de manera conjunta. Pero una determinación importante es el convenio para que se defina pensión alimenticia, custodia y convivencias de los menores. Así es. Y para ello tendrán que sentarse en una mesa, ponerse a platicar acerca... Mi vida, no es algo que tú tengas... Yo no más. A ver, Dora, ni siquiera es algo que tengas como opción. Lo vas a tener que hacer. ¿Por qué te lo digo? Enfrente de un abogado, enfrente de las autoridades, de quien sea, pero tú tienes que llegar a un acuerdo antes de llegar ante un juez y promover el divorcio. Eso es algo que vas a tener que hacer porque tienen muchos intereses en común. El simple hecho de estar casados ya es importante, aparte de los hijos. Lo único que quiero es que me dé mi libertad. Yo tengo mis manos, mis piernas y puedo trabajar para mantener a mis niños. Yo no quiero que él ni siquiera los vea. Dora, los derechos de tus hijos son independientes al divorcio que tengas tú con el padre de tus hijos. Pero para qué los quiere, Rocio, si les va a pegar. Mira, el hecho de que un juez defina si él puede tener acceso o no a los menores es muy distinto a que los menores no reciban lo que por derecho le corresponde, que es la pensión alimenticia en este caso. ¿No, Sara Olivia? Por favor, escucha. Sí, Rocio. Lo que ella tiene que hacer es, primero, atreverse a denunciar el hecho, que es la violencia de la que ella es objeto. Segundo, que ella sepa que hay muchos mecanismos legales que se han establecido precisamente para evitar este fenómeno de la violencia familiar. Entre ellos está la ley de acceso a una vida libre de violencia, en donde ya hoy en día hay mecanismos de emergencia, de protección para la mujer y sus hijos, que puede establecer restricciones a quien está ejerciendo la violencia. Y más aún, hay también mecanismos de rehabilitación y de reeducación para poder acabar con este ciclo de la violencia. Así es. Ahora, que te quede bien claro, cuentas con nuestra ayuda y si tú decides que él no pase, yo voy a respetar tu decisión. Pero sí es importante que recibas ayuda, tanto psicológica como legal, y tengas bien en claro que en algún momento de tu vida, entre más pronto mejor, tú tienes que sentarte a dialogar con esa persona con la que procreaste tres hijos y viviste muchos años de matrimonio. Y cortar la relación, pero yo creo que cerrar ese círculo de forma perfecta. Y a lo mejor pedirle, no sé, la guardia y custodia definitiva de los niños, qué sé yo, qué sé yo lo que le vayas a pedir y lo que te vaya a otorgar el juez de lo familiar, de acuerdo a lo vivido con esa persona y en esa historia de amor. ¿Te parece? Sí. Pero no quiero que entre. No, no lo voy a hacer pasar. No quiero verlo más. Necesito pasar a Carmela, por favor, ella es otra víctima de violencia intrafamiliar. No solamente fue violentada por su esposo, sino por la hija de su esposo, con quien además procreó otra niña que tiene hoy ocho años de edad. Adelante, Carmela. Mi esposo me trata muy mal. Dice que yo no merezco estar en la casa donde estamos. Cuando me tiró por las escaleras, yo me golpeé, me fracturé parte de mi brazo. Él sufrió mucho y que por eso se porta de esa manera conmigo. Mi esposo ha entrenado a su hija para que él me ataque a mí, pero ella no lo ve así. Yo soy tu madre. Yo siempre he visto por ti desde que eras una bebé. Yo te amo, pero tú no te dejas querer. Tú siempre has dicho que para ti el amor no existe, porque tú has sufrido mucho desde que eras pequeña. Pero yo sí te amo y yo siempre he estado al pendiente de lo que necesites. Yo siempre estaré ahí para esperarte y a ver si algún día cambia. Hola, Carmela. ¿Cómo estás? A ver, lo que escuché fue un testimonio guión, declaración de amor hacia la persona que te golpea. Sí, rollo. ¿Escuché bien? Yo lo amo, pero él me ha dañado demasiado. Tu pareja, el padre de tus hijos, es instructor de taekwondo o tai chi o qué fue? De karate. De karate. ¿Es cinta negra él? Pues sí, porque ella es maestro. Y él utiliza... No, 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 bueno, puede ser maestro y no precisamente ser cinta negra y decir que eres cinta negra. El punto aquí es, ¿tú le has querido enviar un mensaje a esa persona agresora? Sí, Rocío. Le he dicho y siempre se lo he dicho y se lo puedo volver a decir. Ya no quiero que esté conmigo, Rocío. Me está lastimando demasiado. Hoy en día me estoy dando cuenta del daño que me está haciendo. O sea, el mensaje que le quieres mandar es, ya no quiero estar contigo. Ya no. Porque cuando entraste dijiste todo lo contrario. Entonces, ¿sí? Sí, estoy correcta. Sí. ¿Sí escuchamos toda la misma historia? Sí. Entonces, ¿tienes sentimientos encontrados o en este momento estás aclarando tus sentimientos y has decidido aquí que simplemente ya no sigues con él? ¿Después de la pausa comercial me lo dices? Sí, Rocío. Y además, los niños, tú crías a una niña como si fuera tuya, esa niña te llama madre y esa niña es aconsejada por su padre que te ataque, porque esa es la forma en que vas a entender o quizá la forma en cómo cree él que tú mereces ser tratada. Recordemos que la violencia genera violencia. ¿Y quién, según usted en casa, tiene más culpa? ¿La persona que violenta o la que recibe esa violencia? ¿Por qué no nos comparte su punto de vista? Aquí están nuestros teléfonos, nuestra página de Internet, nuestro Facebook. Tenemos Twitter también para su disposición, para saber cuál es su forma de pensar que al final del día, para nosotros, para Cosas de la Vida, es lo más importante. Después de la pausa comercial, continuamos con esas historias de violencias de algunas de las personas que vienen al panel. Regreso. Quiero darle la bienvenida a la maestra Guadalupe González. Ella es directora de la asociación Relaciones Constructivas AC. Bienvenida y en un momento más voy a ir con usted para que nos instruya acerca de por qué pasan estas cosas y sobre todo cómo nació esa asociación. Y enfocada, obviamente, a las personas maltratadas, pero hombres, mujeres, todos. En un momento más voy con usted, si me lo permite. Y bueno, Carmela, yo te preguntaba si querías decirle algo al padre de tus hijos, pero tengo algo que grabaste tú misma. A ver, Erika, córrela, por favor, porque además lo fuimos a buscar. Buenas noches, señor. ¿Usted es el señor Javier? Sí, señor, su servidor, sí. Su esposa nos pidió de favor que le entregaramos este material. Es un disco que necesitamos que usted vea. Ok, con permiso. Lo revisaremos y a ver qué acontece. Javier, quiero que te vayas de mi vida. Ya no quiero estar a tu lado. Tú me has hecho mucho daño. Recuerda que nuestros hijos han sufrido mucho. Yo te he pedido cuántas veces que te vayas. Eso es lo que Carmela nos pidió que le entregáramos. ¿Qué opina al respecto de este video? Mire, señor, le voy a pedir que tome su DVD y que se retire, por favor, inmediatamente. No me interesa lo que ella diga o lo que usted me diga. Retírese, por favor. Espacio de entrar. Apáguenme su cámara y retírese, por favor. ¿Cómo se llama el señor? Martín. Martín. Don Martín, ¿qué cree? Para empezar, me hubiera gustado que hubiera venido al foro. Y le tengo que corregir, señor. Quienes vivimos en sociedad nos debemos interesar por lo que pase a nuestro alrededor. Porque estamos conviviendo, se supone, los unos con los otros. Y si tanto nos aquejamos o quejamos de todo lo que sucede y de la ola de violencia que se vive en el mundo, porque no es solamente exclusivo de este país, pues entonces tenemos que hacer algo para erradicarla, ¿no? Pero además, señor, con todo respeto, usted imparte artes marciales. Entonces, algo tan hermoso como es el Kung Fu, debe saber que en la instrucción o en el aprendizaje, o es karate, ¿cierto? De ese arte, usted tiene que ser disciplinado y utilizar lo que sabe, no precisamente para agredir ni atacar a alguien, sino para defender o defenderse a sí mismo. Al menos, ese es el objetivo, la filosofía de ese arte marcial. Lo tengo vía telefónica, señor. ¿Cómo está? Sí, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, Rocío. ¿Me escuchó lo que le dije? Así es, mira, nada más yo quiero decir una cosa, ¿no? No quiero que destruyan mi matrimonio, no sé por qué Carmela se presta a esto. Se presta, a ver, a ver, a ver, a ver, tantito, señor. Señor, se presta a esto, no entendí, yo no la busqué, ella vino. Sí, o sea, pero ¿qué tiene que ir a ventilar su vida a la televisión? ¿Qué no lo puede solucionar aquí en la casa? Pues creo que no, señor. Ella sabe bien que yo siempre he sido agresivo. Creo que no, ¿cuál es la molestia suya o cuál es la vergüenza que según usted se tiene que tener para venir a este foro de televisión? Perdone, ¿usted sabe quiénes somos y cómo actuamos? Sí, yo con todo mi respeto para ti, tu programa, Rocío, pero yo no me permito aquella ventila en mi vida. Si ella bien sabe que llegando aquí a la casa ya sabe cómo me comporto y cómo le va a pasar. No me diga. Muchas gracias, hasta luego, ya no tengo nada más que hablar. Otra vez, señor, señor, usted conoce mi trayectoria. Ah, me colgó de plano. Sí. Bueno, a ver, márquenlo otra vez, a ver si contesta. Está enojado, ¿no? Bien enojado. Aunque sea, bye, ¿no? Porque además, digo, eso sonó como amenazante, ¿no? Ella bien sabe cómo me comporto. ¿Qué es tu papá o qué? Bueno, ni mi papá, que en paz descanse, ni Dios lo quiera. Se siente mi papá. Pero pues no. ¿Eh? No es ni mi papá ni mi dueño. ¿Cuántos años te lleva? Pues ya ni sé, Rocío, porque él ya se me grandecito. Yo sí, 13 años. ¿Qué digo? Cada quien te puede llevar 20, pero puedes ser un hombre respetable, correcto y bien hombrecito, ¿correcto? Claro. Porque hombre no es aquel que tiene muchas ni que se porta como machito, sino el que sostiene a una sola y la respeta además. Además, quien te ama, métetelo en la cabeza. Quien te ama no te hace daño. Oiga, ¿por qué me cuelga usted, oiga? ¿Yo qué le hice? Pues no, tú no. Ya te dije tú y tu programa todos mis respetos. Pero pues si esto va a salir al aire o algo, yo no tengo por qué ventilar mi vida. Sí, ella bien sabe cómo me comporto. No, pues ya era, señor. Tú lo estabas diciendo, Rocío. Señor, no es que la ventile o no la ventile, es que simplemente su mujer, la madre de sus hijos, no está dispuesta a seguir viviendo con ese tipo de violencia. Ahora, ¿qué onda con usted? Se enoja muy fácilmente. ¿Usted de verdad qué cinta alcanzó en el deporte que usted practica? Sí, te anexas, Rocío, pero el que yo tenga un, este, vamos a suponer que deba ser, en mi trabajo sí soy muy profesional, pero en mi vida personal no voy a cambiar nada y ella bien lo sabe, que va a regresar y nos vamos a ver las caras. ¿Eso fue amenaza? No, no es amenaza, nada más es la advertencia que ella lo sabe bien y contigo mi respeto, lo vuelvo a reiterar y si no se puede más, también tengo cosas que hacer, ¿me puedes disculpar? Sí, lo disculpo, pero oiga, ¿le puedo pedir un favor? Sí, sí, dice que me respeta mucho. Adelante, sí, Rocío. ¿Por qué no viene y aunque no aparezca en tele, yo quiero hablar con usted personalmente? Tú nada más dame una cita y adelante, para ti estoy disponible por el respeto que me mereces. Cuando usted tenga tiempo, señor, yo estoy a sus órdenes. Yo concierto cita para tener el gusto de estar en tu programa. Me parece excelente, gracias, señor. Sería un gran honor para mí que tengas muy bonita tarde, Rocío, hasta luego. Igualmente, muchas bendiciones. Gracias. ¿Qué pasa, Pamela, por favor? ¿Cuánto de qué hablar aquí, no? Yo le decía, ¿en dónde estás? ¿En dónde te metes? Son semanas, días, tú no vienes. Se empezaba a poner muy violento. Hubo un momento en que ya no quería yo que me tocara, que ya no quería tener nada de relaciones con él. Y me obligaba, después de vivir tanta violencia, quedé traumada. Yo misma me arrastré al alcoholismo. Después de tanto maltrato, me di cuenta y entendí que ningún hombre vale la pena como para quitarme la vida. Mi vida es más importante y la de mis hijos. Y por ellos es que preferí mejor abandonarlo y dejarlo. Y le quité la pata y potestaba hasta de sus hijos. ¿Cómo estás? Mal, muñeca. Sí, muy mal. A Dora le lleva 13 años el marido, ¿correcto? A Carmela le lleva 13 años su pareja. Sí. Y a ti, 14. ¿Tiene algo que ver la edad, Juan Carlos, o no es importante la edad? Sí, por supuesto que es muy importante. Te puedo ver como una hija, te puedo ver como a lo mejor alguien que yo pueda lucir, como en el caso de la última panelista. O manipular. O manipular y hacer a mi manera, de alguna forma. Dependes de mí en todos los aspectos. Eres menor de edad en muchos casos. No tienes ninguna otra opción más que yo te mantenga, yo te cuide, yo te de esto, te apoye con el otro, te cuide a tus papás, provea ciertas cosas que tú necesitas porque por tus recursos no puedes hacer. Te someto. Te someto. Y algo que yo te iba a comentar ahorita, Rocío, que era muy evidente la actitud de las panelistas, una actitud de agachar la cabeza, de encorvarse, las manos unidas, una actitud como de miedo y de invitarme a violéntame con esta actitud que yo tengo. Como que soy desprotegida y aprovechate porque tú eres el lobo y me puedes comer. Ahora, mi vida, dices que no y ojalá que sea así. ¿Tú cuentas con el apoyo de tu familia? Ahora en día sí, al principio no. Dejé por él, cometí muchas tonterías, por él estuve a punto de dejar a mis hijos desamparados. ¿Por qué? Porque me quise suicidar, me quise matar porque ya no aguantaba más la humillación. ¿Cuántos años tienes? Tengo 30 años. 30 años. ¿Tuviste un hijo con él? Tuve un hijo con él. ¿Cuántos años tiene? Mi hijo tiene 14 años. Y él tuvo dos hijos que se fueron a vivir contigo con otra persona. Los dos hijos de este señor no quieren saber nada de él. Quieren vivir con la señora. Y te pregunto, aún así, con estos grandes motivos que tienes para seguir viviendo, ¿tú no le encuentras sentido a la vida? Después de la pausa comercial me lo puedes compartir o sigues enamorada de él. No, Rocío, yo no. Entonces, explícame, por favor, ¿cómo es posible que renuncies o hayas querido renunciar a la vida cuando tienes tantos motivos por los cuales seguir viviendo? Tú misma vales la pena. Tú misma tienes que ponerte a pensar de esta forma. Si a los 15 años yo me dejé encantar, engatusar, enamorar, como ustedes lo quieran ver, de un hombre de 29 años, ni siquiera viví el periodo que me tocaba vivir de esa adolescencia, adultez, de mujer joven, etc. Y ahora que tengo 30, ¿puedo comenzar con absolutamente todo? Y además mis hijos están grandes. ¿Y renunciar a la vida? Simplemente yo no lo entiendo. Pero a ver si ella no los puede explicar. ¿Por qué? ¿Te arrepientes de haber intentado terminar con tu vida? Sí, ahora sí. Ay, qué bueno. ¿Qué te hizo recapacitar? Es que mira, Rocío, al principio yo estaba muy enamorada de él. Era una niña. Obviamente él hacía conmigo lo que quería. Fui capaz hasta de darle la espalda a mi propia familia por irme con él. Todos estaban en desacuerdo, me dicen que no, que no era para mí, como un hombre más grande iba a ser para una niña. Y tristemente tuvieron razón. Sí, aguanté tantos años porque lo amaba, porque yo dije, él me hizo ver que era lo que yo me merecía, que yo era para eso. Te lo llegaste a creer, llegaste a creer que toda esa violencia te la merecías, te castigaba. Alcoolismo por su culpa, viví cuatro años en el alcoholismo, que estés cuidando a mis hijos, porque ahora los tres son mis hijos, yo así los veo. ¿Y ellos te ven igual a ti? Por supuesto, gracias a Dios los niños no tienen ni vicios, a lo mejor se estarán mal psicológicamente, porque yo los entiendo. Muchas veces ellos vieron cómo me trataba su papá, muchas veces vieron y escuchaban cómo llegaba borracho, drogado, cómo llegaba a forzarme a tener relaciones con él. Él abusaba de mi razón. ¿Y nunca denunciaste nada? No. ¿Hace cuánto te separaste de él? Hasta apenas hace tres años que fue cuando me quise cortar las ruedas. Mi familia fue cuando me empezaron a tender de nuevo la mano, al llegar, a ver el grado en el que llegué. Ellos me dijeron que qué quería, o sea, que quería ya más, que si de verdad ya quería matarlo, que le hiciera daño a mis hijos. ¿Cuánto tienes de separada? Tres años y divorciada, divorciada legalmente del dos. ¿Y ya no te ha vuelto a buscar? Sí, de vez en cuando me buscas, según pidiéndome perdón, que él quiere de regreso a sus hijos, que ella no va a hacer lo mismo, que me ama según dice que me quiere. ¿No le crees? No le creo nada. ¿Y tú, Dora, que lloras inconsolablemente, quizá estás escuchando a través de Pamela tu propia historia? ¿Tú también intentaste o quisiste en algún momento dado desaparecer de este mundo? Lo pensé, pero llegó mi niño y me dijo que me quería mucho. Me llama mucho la atención, Pamela, Dora, y no tan afectada del todo, Carmela, pero sí afectada. ¿Qué han pasado, pues en tu caso, tres años ya? En tu caso, seis meses, prácticamente nada. Y bueno, Carmela, apenas el viernes pasado, o sea que días, ¿no? Pero Pamela lo vive como si fuera ayer. Y eso habla de un daño profundo. Dele acordarme de eso. O sea, que por culpa de esta persona yo iba a destruir mi vida. Mi vida que ahora yo entiendo y poco a poco he entendido que vale. Te puedo decir algo con mucho cariño y mucho respeto, ¿sí? La culpa no creo que del todo sea de parte de él, sino por parte tuya que lo permitiste, mi reina. Yo creo que desde ahí hay que empezar asumiendo lo que nos corresponde asumir y trabajarlo para poder entenderlo, procesarlo y no volverlo a vivir porque no nos lo merecemos, ¿correcto? Ahora, fíjense hasta qué grado puede afectar la violencia que vivimos o respiramos o vemos en casa o cercana al grado de que alguien, hombre, mujer o quien sea, decide simplemente ni casarse, ni tener hijos y además detestar a sus progenitores por todo lo vivido. Y ese es el caso de Luis, un hombre de 43 años que decidió simplemente no estar con nadie y no tener hijos porque dice que no quiere que sus hijos sufran lo que él sufrió. De hecho, perdón, yo cuando quise matarme, yo escribí esta carta. ¿Que nunca le mandaste? Que nunca le di a él. ¿Y por qué no se la mandaste? Por miedo, porque no sabía cómo hacerlo. ¿Quieres compartirla con nosotros? Sí. ¿Sí? Ábrela y déjame pasar a Luis mientras tanto, ¿sí? ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Luis? Por favor. Gracias. A ver, Pamela, antes de platicar contigo, vamos a escuchar a Pamela. Yo quisiera leerla porque era lo que en ese momento sentía ahí. Y es tuya, mi reina, claro. Dice, si me dices que me quieres, ¿por qué me aíslas? ¿Por qué me controlas? ¿Por qué te tengo que dar cuentas del dinero que también es mío? ¿Por qué no puedo ver a mi familia o a mis amigos? Si me dices que me quieres, ¿por qué me amenazas? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me violas? ¿Por qué me maltratas? ¿Por qué me matas poco a poco? ¿Por qué eso no es amor? Si hay amor, no debes de haber violencia. Si hay amor, no tendría por qué sufrir. Todo lo haces para lastimarme y nada es por mi bien. Al contrario, lo haces porque te crees superior. ¿Crees que estoy a tu disposición y a tu capricho? Así nos lo enseñaron muchas veces. Que el amor debe de ser dedicación a tu pareja. Que el amor debe de ser soy tuya y hazme lo que quieras. Pero no. Yo no soy tuya ni puedes hacer conmigo lo que quieras. Todo eso es falso. Porque yo soy mía nada más. Y la única entrega que debo de hacer es hacia mí misma para sobrevivir a esta persona o situación en la que no puedo controlar. Dime cómo te sentirías tú si estuvieras día y noche con una persona que te controla tus actos y siempre está dictándote órdenes para cubrir sus propias y únicos deseos. Si te dijera... Te dijera desde qué ropa ponerte y hasta cuándo le tienes... Hasta cuándo te tienes que lavar el cabello. O que te humille. Que te diga lo inútil que eres por no trabajar fuera de casa. Que te amenaza, te pegue para conseguir sus objetivos. Que te dice que te ama y más en cambio te mantiene como prisionero. ¿Cómo podrías vivir así? Dime. No digas que me quieres. Ya no me digas que volverá a ser todo diferente porque no te creo. Y sé que lo mismo se repetirá una y otra vez. Ni me des más esperanzas, no digas que la situación va a cambiar. Sé que eres un hombre que no es capaz de hacer frente a las frustraciones y limitaciones propias. ¿Te despides en esa carta, Pamela? Sí, aquí digo que ya no quiero vivir, que ya no quiero seguir humillándome, que ya no quiero seguir siendo maltratada, ya no quiero seguir sintiéndome sola y sintiéndome una basura. Pamela, hace tres años que la escribiste, ¿correcto? Hace tres años. Hoy que la estás leyendo, Pamela, te pones a pensar quizá qué hubieras ganado si hubieras entregado esa carta y ya no estuvieras aquí, viva. ¿Qué hubieras ganado? ¿Por qué no hubiera ganado nada? Te hubieras perdido de mucho, ¿no? Sí, de mis hijos, verlos crecer, verlos en la escuela, verlos realizarse, porque a pesar de eso mi familia ahora que me está apoyando de nuevo me está enseñando a darles buenos valores y a que no sean como él, que no tengan las ganas de ser como su papá. A mí nada, me gustaría que fueran igual. Por eso yo decidí mejor terminar esto y, o sea, dije, yo valgo más, yo valgo más que él. Yo no merezco ni que me trate mal, no merezco ser pisoteada, no merezco ser violada. Por la misma persona que se supone que me ama. A mí me parece que estás muy clara y, digo, desde que le estás diciendo, si me dices que me amas, no esto, no esto, no esto, porque eso no es amor. Y fue lo mismo que tú viviste, Luis. Sí, Rocío. Sí, yo esto, yo viví una violencia con mi papá desde niño. Mi padre era alcohólico, siempre llegaba borracho pegándole a... ¿Él vive todavía? No lo sé, Rocío. Yo me salí de mi casa, en mi adolescencia, como a los 12 años me salí. Uy, ¿y nunca más regresaste? Sí, ya no regresé más a mi casa. Quedaron todos allá, mis hermanos, toda mi familia quedó, yo me vine a Calde F porque ya no soporté más la violencia. Pero no te importa saber de ellos, no te preocupa saber de ellos. Me importaría saber de mi mamá, de mis hermanos, de mi padre, yo no quiero saber nada, absolutamente nada, llegué a odiarlo, lo odio a mi padre. En una ocasión, Rocío, tan enfermo estaba mi padre, que no le importaba hacer sexo con mi madre delante de nosotros. ¡Ay, qué horror! Rocío, perdóname que está fuerte esto, pero yo vi a mis dos hermanos menores cómo los hicieron. Yo cada noche veía este maltrato, mi mamá le decía a mi padre, dice, no mantienes a los hijos, ya yo no voy a tener hijos tuyos, ya no se dejaba tener sexo. ¿Sabe qué hacía mi padre? A puño cerrado, Rocío, le pegaba, ah, no vas a tener sexo conmigo, tas, 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 mamá se desmayaba y el viejo desgraciado de toda manera la poseía. Dime tú, si voy a tener una esposa con eso, Rocío, todo eso que viví, Rocío. Luis, pero a ver, a ver, es un trato psicológico. Luis, yo entiendo, por lo que pasaste, puedo entender tu grado de responsabilidad y decir, yo no vuelvo a vivir una situación similar, pero no tienes por qué repetirlo, si tú lo tienes claro, si tú sabes lo que no debe de ser y lo que no puedes permitir, ¿por qué no darte la oportunidad de tener lo que no tuviste, de tener una esposa amorosa, unos hijos también tuyos, o sea, formar tu propia familia? Yo creo que, ¿cómo es que funcionamos en ese sentido? Tengo el trauma, pero se parece que fue ayer. Luis, y creo que eso es lo que más me llama la atención de todos, ¿correcto, Juan Carlos? Pero se trata de romper moldes. Sí, si bien es cierto, sí repetimos patrones, pero también como seres humanos tenemos la capacidad de escribir las cosas completamente distintas. Es muy evidente en todos nuestros panelistas, Luis, Pamela, Carmela, Dora, perdón, incluso tal vez personas que están aquí en el público que veo que se están limpiando las lágrimas, que se identifican con las historias aquí vividas. La clave es que nosotros nos amemos primero a nosotros mismos, como tú lo estás diciendo, decidir mejorar nuestra autoestima desde ya para no ponernos como alfombra ante los pies de nadie ni arrastrándonos ante los pies de nadie, mejorar nuestra autoestima para entender que tal vez una relación funcionó, el tiempo que tuvo que funcionar y no estar llorando la pérdida ni el abandono de alguien, una carencia que nunca tuve, hoy la puedo disfrutar. Todo es posible, Rocío. Claro. Rocío, sí, ahorita lo que estaba diciendo el psicólogo, yo me di cuenta de que estaba mal y que estaba en un error al lado de Jaime porque cuando yo me salgo de la casa, él me sacó desnuda a la calle y fue una vergüenza porque me dijo cuando me sacó que a ver quién se fijaba en esta vaca. Pues un muchacho y él me dijo que no me preocupara, que yo valía mucho y me prestó su camisa, pero me sacó desnuda. Qué importante lo que acabas de decir, Dora, porque tú has escuchado acerca de qué factores pueden generar que una persona suba de peso o no? Sí. ¿Y cuáles son los factores según lo que has leído o escuchado? Una fue los embarazos con mi niño, tuve preeclampsia y se me subió. No, no te estoy preguntando sobre lo que pudo haberte causado subir de peso, te estoy hablando de lo que a nivel neuronal, a nivel psicológico, inconscientemente puede causar que nosotras mismas, a pesar de que hagamos ejercicio, a pesar de que nos cuidemos, a pesar de que muchas veces hay personas que dicen es que casi no como, pero sigo subiendo de peso. Pues sí, porque muchas veces el entorno en el que vivimos no es precisamente el más adecuado y porque está comprobado psicológicamente según lo que yo he leído y por favor, Juan Carlos, corrígeme si no, como siempre te lo pido que empezamos a autoagredirnos y hacernos invisibles, poco deseadas ante el objetivo que nos está agrediendo para simplemente poner una barrera y no tener absolutamente nada que ver con ellos. ¿Es esto correcto? Completamente cierto, Rocío, es una manera muy mala de protegernos. Sí. Ajá, me violentas tanto, me haces tanto daño que quiero desaparecer de ti y la forma de hacerlo es convirtiéndome en alguien que a ti no te gusta. Así es. No quiero que me veas y como sé que no quiero que me veas, me voy a convertir en lo que no quieres ver. Guadalupe, tu aportación, por favor. Bueno, realmente lo que vemos es el efecto de las relaciones de violencia en las panelistas. y es natural más no sano ni deseado que se encuentre en el estado emocional en el que se encuentran. Sí. Porque un agresor para poder someter a su víctima necesita convencerla de que es un ser humano que no vale. Maestra Guadalupe, ¿quiénes pueden ir a su asociación? ¿Hombres y mujeres? Hombres y mujeres que necesiten mejorar su manera de relacionarse y estamos dispuestos a atenderlos de miércoles a domingo de las nueve de la mañana a las nueve de la noche. Gracias. Gracias. Sara Olivia. Lo que yo quiero comentar es que el fenómeno de la violencia familiar anteriormente era un fenómeno de la vida privada de las personas, pero por las consecuencias y las secuelas que pueden llegar hasta la muerte es que se convierte en un fenómeno de salud pública en donde se han establecido estructuras y mecanismos legales de protección y atención. Nosotros estamos para ayudarlos, para asesorarlos, para acompañarlos en estos procesos y que ellos como padres entiendan que tienen derechos y obligaciones con sus hijos. Entonces, que traten en la medida de las posibilidades evitar que este abandono o maltrato lo sufran sus hijos. Gracias, Sara Olivia. Gracias, Juan Carlos. Y bueno, cuentan con nosotros. Muñeca, métete eso a la cabeza. La hermosura o belleza de un ser humano no radica en el exterior, pero realmente tienes que confiar y creer en tu belleza interior para que ésta salga. Y de verdad, piensa en esto, ¿cuántas versiones o comentarios has escuchado acerca de fulana de tal se divorció o fulano de tal se divorció? ¿A poco no se puso más guapa o no se puso más guapo? Y normalmente funciona y es así y es como si retoñaran a la vida y eso es lo que ustedes tienen que hacer a partir de hoy. De hecho, sí, Rocío, porque yo cuando vivía con él, él me vestía hasta acá. De hecho, yo vivía desarreglada, para él no le gustaba que yo usara ni pantalones, ni blusas pegadas, nada. Él me vestía como él decía, yo me tenía que vestir, pero después de que me separé, francamente, yo me visto como yo quiero, como a mí me gusta. Porque aprendiste a quererte. Porque aprendí, estoy aprendiendo. Pero todavía te falta, Pame. Estoy aprendiendo a vivir bien. Pero vas por un buen camino y yo te veo muy clara. Cuentan con nosotros, los cuatro, ¿sí? Si nos dejan ayudar con mucho gusto, podemos hacer muchas cosas. Y gracias por mantenerte firme. Lo voy a seguir haciendo por mis niños. No, mi vida, primero hazlo por ti, porque tus hijos al final del día van a seguir en algún momento su camino. Y primero tú tienes que estar bien fuerte para que la raíz sostenga ese árbol que da frutos tan hermosos como pueden ser los hijos, ¿no? Para estar bien cimentados en la tierra, señores, vamos a echar raíces, vamos a tomar todas las cosas con la seguridad que nos merecemos y a decir no a la violencia. Esa es la bandera y eso es lo que tenemos que vivir todos los días. No a la violencia y si conocemos algún caso que tengamos que denunciar, hacerlo con toda la valentía. Hoy por ellos, mañana quizá por alguno de nosotros. Si Dios se lo permite, nos vemos mañana con más de estas cosas de la vida y difícil, complicado, doloroso, triste. ¿Qué está haciendo usted para acabar con la violencia? Ahí se lo dejo de tarea. Que Dios los bendiga. Hasta mañana. Con manos vacías vengo a ti No tengo nada que darte No hay nada de valor en mí No puedo impresionarte No puedo impresionarte